Haces. Tu familia está bien económicamente. Tienes muchos amigos. Tu vida es perfecta. Espera, ¿por qué te dieron ganas de comer un tene? Incidente. Te llamas Diego. Vas a la escuela. Estás en un momento muy agradable con tus amigos. Se acerca el Don Comedia de tu salón, y te pregunta cuánto es 12 más 1. Le respondes. Espera, ¿acaso dijiste? Incidente. El número de Iván Brown. Vas a la escuela. Ved que todos están jugando Free Fire. Dices que Free Fire es una mierda. Recuerdas que tu escuela es pública. Incidente. Joven no soporta tantas chupadas.